Sí, bueno, el partido del CCN hace algunos días expulsó a Marcelo Arteaga y Ramón Moreno del partido por, supuestamente, según lo que comentaba Ignacio González, presidente del CCN, por deslealtad. Don Marcelo, bueno, yo creo que han conseguido por fin lo que ustedes querían, que era que los echaran del partido, ¿no? No, bueno, en principio pensábamos que sí, pero bueno, yo creo que no tenemos un motivo de que no hay que ir del partido. Sí, además, no sé nada, se ve por lo de la prensa esta mañana, nosotros no nos han comunicado nada que estamos cesados del CCN. ¿Cuál es la sorpresa que esta mañana estoy leyendo el periódico? Me encuentro que me expulsan del partido, ¿no? Claro, porque esa expulsión, según lo que ha salido precisamente en prensa, había sido ya, pues, da de alta en el ayuntamiento, da de alta con un recibo de entrada, ¿no? Entonces puede que sea legal en esta ocasión. ¿Cuál es la diferencia para usted en el sentido de que lo echaran o haber renunciado? ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas para ustedes dos? Bueno, es que me expulsan del partido porque parece ser cierto, y simpatizo con Fernández del Torco. Claro, fue nuestro presidente insular del CCN, no entiendo por qué me expulsan del partido. Además, entiendo que me dicen que por qué estoy con ellos. Yo pregunto que cuando en un congreso aparece la coalición canaria y no la canaria en el congreso del CCN, ¿por qué nos expulsan a Ignacio González? Y, bueno, de aquí en adelante, si fuera cierto, esa expulsión, porque, claro, me está diciendo que se está enterando recientemente, ¿cómo piensa actuar de aquí en adelante? Pues no lo sabemos. Ramón y yo estuvimos reunidos esta mañana viendo la prensa, y en realidad no sabemos lo que vamos a hacer, si vamos a continuar el CCN, si vamos a seguir. Bueno, el CCN no, pues si me expulsan de una casa, ¿cómo voy a traer? Pero lo que no entiendo es esa actitud que primero sale en la prensa que antes se enteraron a nosotros que nos expulsan del CCN. ¿Y piensa formar parte de SICAN? No lo sabemos. Yo por lo menos no lo sé, creo que sí. No lo sé, no lo sé en las pruebas, todavía faltan dos años, y habrá que verlo. Yo, ya le digo, simpatizo con Juan Manuel Fernández del Torco desde el año 83, cuando me presento en el CDS, en el Ayuntamiento de Aves, y salimos con tres concejales, y me siguen sintiendo la mitad, y la mitad, y fui al CCN, porque Fernández del Torco estaba en el CCN, si no yo no debía aparecer en el CCN en ningún lado. Eso está clarísimo, yo sé si lo tengo que decir. ¿Qué le hace a un político cambiar de partido, don Marcelo? Eso se lo deberían de preguntar ustedes a Ignacio González, que estuvo en el PP, en la coalición canaria ahora hace algún partido nuevo. Eso no lo deberían de preguntar ustedes a mí, yo debería preguntarle a él, ¿qué siente él cuando se va del PP y se va del coalición canaria? Eso debería de preguntarle a él, no a mí. ElDigitalSur.com, la mejor opción en información.